Una vida que se extinguió con un crimen alevoso y brutal el 10 de agosto del año pasado. Parecía un crimen perfecto, pero un error fue desentrañando los enigmas de la muerte del profesor. Su ex esposa y la pareja de esta estaban detrás de su muerte. El retiro de dinero con la tarjeta de Nibaldo que hizo Francisco Silva fue clave. Estoy pidiendo la pena máxima de la legislación chilena, la pena máxima. En las calles y los tribunales la familia ha exigido justicia. No me decía eso bajo ningún punto. Él era bueno. Tenemos mucha pena. Nosotros la cogimos ahí en mi casa. En nuestra casa, en todo, como familia. Pero mire cómo fue vos. Dos autores confesos de un crimen alevoso porque no solo lo mataron, también lo descuartizaron y quemaron. Fue una muerte planeada y premeditada, según ha sostenido la Fiscalía. El impacto ha provocado el hallazgo de un torso humano flotando en el Muelle Prat de Valparaíso. El torso corresponde al de un hombre de entre 30 y 40 años y la data de muerte no sobrepasaría las 48 horas. Al tiempo, las dudas del hallazgo se resolvieron. Era el cuerpo de Nibaldo Villegas. Aquí el profesor, de nombre Nibaldo, es de acuerdo al resultado genéticamente establecido por parte del Servicio Médico Legal, el torso que se encontró el 15 de agosto en el Muelle Prat, en el mar. El interés patrimonial de los asesinos por los bienes del profesor habrían dado origen a esta historia maquiavélica. Un crimen sobrecogedor. Físicamente, ambos están al interior del domicilio al momento de que se ejecuta la acción violenta que le provoca la muerte a la víctima. Por un lado avanzaba la investigación, por el otro aumentaba la negación. Me responde que en un arrebato de rabia le había enterrado el cuchillo. Francisco empezó con el asunto de que Nibaldo no debería existir, que le iba a hacer desaparecer. Me pidió que buscara terceras personas, que buscara sicarios. En un prolongado juicio oral, los dos imputados pidieron perdón. Perdón, sé que el perdón no me lo van a dar, pero en verdad entiendo mucho su dolor. Me gustaría pedirle perdón a la familia. Palabras de dos asesinos que según los especialistas tienen claros rasgos psicopáticos. Yo creo que evidentemente se trata de una persona que está en condiciones de planificar y llevar a cabo un homicidio. Conductas que habitualmente la tienen a ella en primer plano, instrumentalizando a nosotros al servicio de las situaciones que ella cree son fundamentalmente buenas para ella. La suposición que hace el Ministerio Público de una planificación es solo eso, una suposición. Perdón, sí, arrepentimiento, no. Esto fue lo último que Joana Hernández dijo en audiencia. Lo único que pedirle es que sé que mi hija quedó en muy buenas manos, que está con la familia Villegas. Que le dé mucho amor. Pedirle disculpas a mis hijos. Así las cosas, el proceso llega a su fin. Lo último que se conoció es esta carta que publicó 24 horas y que fue enviada por Joana a su hijo desde la cárcel. Mi niñito, espero que te encuentres bien y con más ánimo. Mi niño, sé que has tenido muchos bajones, pero quiero que sepas y confíes en Dios que las cosas van a ir mejorando poco a poco. Nunca lo creí que iba a ser suficiente el amor y a los días siguientes se demuestra el cariño y el afecto que me tenía. Porque a mí me van a faltar años para pedirle perdón a mi hermano. Porque él no se merecía lo que le hicieron. Yo a mi hija nunca más la voy a ver la linda. Nunca más le voy a decir, pucha hija, como antes, vamos para allá a pasear. Vamos a caminar para allá, hagamos esto, hagamos esto otro. Yo sé que a mi hija jamás la voy a ver la linda. A estas alturas solo recuerdos quedan de un profesor muerto a manos de su mujer y la pareja de estas, ambos culpables según el tribunal. Ella de parricidio, el domicilio calificado, una historia de alevosía, perturbación por la que la familia pide castigos ejemplares.